Ya, ahora está un nuevo día y les voy a mostrar cómo está quedando el Jardín Florencia. Les voy a mostrar cómo está quedando, ¿vale? Porque aún no he terminado. Miren, vamos a empezar. Acá también, acá nos falta arreglar un poco, pero miren, acá tenemos las palmeras, ahí tenemos las vincas, los miosporos, las caléndulas, miren acá en chiquitito la espinaca. Acá tenemos a Don Diego de la noche. ¿Por qué Don Diego de la noche? Porque florece por la noche, por ese Don Diego de la noche. Alborjade, más caléndula. Miren, acá tenemos a la pan y mavida. Acá seguimos con la verbena, con la acelga, la ruda. Acá tenemos menta, tenemos la flor del paraíso. Miren, para que la conozcan, pero está sin flor. Así es cuando estaba más pequeñita, se demora mucho año en dar flor. Ahí se las vamos a mostrar. Miren, ahí tenemos ají. Y acá, mira, así está quedando acá. Por favor, para que ustedes lo puedan apreciar. Miren, acá tenemos cardenales y tenemos perritos. Tenemos marruda y tenemos romero. Ruda y romero, miren. Aquí les vamos a mostrar un poquito los perritos, por favor. O cartuchos, como le dicen. Cartuchos, perritos. Acá estamos en el Jardín Florencia. Los pueden seguir en Instagram. Jardín Florencia 2020. Subimos contenido casi todos los días. Intentando de demostrar plantitas nuevas y que la gente se vaya... Le vaya gustando este tema. Para que no se pierda. Acá tenemos más perritos. Acá tenemos lavanda. Permiso. Miren, acá tenemos pino ciprés. Tenemos pino ciprés en dos versiones. Se las voy a mostrar. Tenemos este pino ciprés que está más grande. Y les voy a mostrar el pino ciprés más pequeñito. Miren, acá tenemos ficus. Tenemos el ficus benjamina y el ficus variegado. Tenemos una suculenta. Pani Mávida. Miren, por favor. Así está quedando el jardín. Acá tenemos unos colgantes. Un alicate. Cortante. Tenemos los pensamientos. Las violananas. Petunias. Miren este, por favor. Para que aprecien este. Solamente un dólar. Se llega a perder en la pantalla tan grande que es. Una alegría del hogar. Tiene muchos botones aún. Yo sé que estamos en otoño, en viernes o junio. Así que, acá estamos con el jardín. Mantén. Una vez que estamos en otoño. Así que, acá está tenemos esos bíblicos. Más otoño.